Pues muy buena todavía a todos, esto es una Yamaha G7 125 del año 2005 Las tijas no corresponden a 2005 Sabemos que 2005 por una serie de cosas que están explicadas en un vídeo que tenéis en la descripción Incluso en alguna tarjetilla que os deje aquí Esto lo digo pues porque hay muchas motos de segunda mano que te la están colando Diciéndote que es 2007, 2008 y tal Y no, son realmente 2005 Os veis ese vídeo y ya vais a saber si realmente es una 2005 Incluso hay gente que dice que es una 2003, 2005 y tal Bueno, el mercado de segunda mano y que tenéis mucho cuidado Yo en el vídeo ese sobre la IZ falsa o el timo de la IZ creo que se llama Lo explico todo, que no os timen Yo ya que entiendo un poquito de la IZ 125 que es mi moto Pues lo explico para vosotros, está en ese vídeo Bueno, ¿de qué va este? Hace realmente, estamos a mediados de julio de 2021 Hace una semana no llega, han sacado la IZ de dos tiempos Bueno y también de cuatro tiempos del año 2022 Y en las dos tiempos han introducido una serie de mejoras Sobre todo la 125 Así que vamos a ver qué mejor han introducido Y la compararemos con la mía 2005 Venga, empezamos Bueno, como de memoria no me sé todas las mejoras Que ya veremos si son mejoras relativamente o no Pero bueno He hecho una captura de pantalla de la cuenta de Instagram de Motocross Action De una revista norteamericana Como si aquí decimos Moto Verde No, mentira Ya quisiera Moto Verde llegarle a esta gente de Motocross Action Y de Irving Magazine Y de tal, ¿no? Bueno, pues he hecho una serie de capturas de Instagram Donde ellos detallan las mejoras que han metido en la 125 Además de la estética Que eso para mí es secundario Estéticamente me gusta más así Y parece más moto de Motocross Las motos de Motocross actuales me parecen muy futuristas A mí, pues que yo soy un poco Lo de quien sea por ahí con la autovía A mí las motos de Motocross actuales me parecen demasiado futuristas Muchas esquinas, mucho tal Muy poco adhesivo Eso sí Estéticamente las motos de los 90 Eran preciosas comparadas con las actuales Pero bueno Ya está La tendencia es lo que se vende ahora Y a mí lo que se vende ahora no me gusta Y por eso tengo esta IZ 125 Que yo la he reconstruido entera desde el chasis Y es mía Y no la vendo Total Que eso He hecho una captura de pantallas de Instagram Os voy a ir explicando Lo que va diciendo Y veremos en esta moto Pues O una moto de serie De esta época Que es lo que ha cambiado La IZ 125 La han cambiado algunas cositas La 2,5 Creo que nada Salvo la estética No estoy seguro Pero hablamos de la 125 Perdón Así que Nada Vamos a empezar Bueno aquí tengo esta imagen No sé cómo se estará viendo con la GoPro Lo veis Ahí se ven 11 o 10 Y aquí Hasta la 20 Y bueno Pues el precio final Ahí lo veis 6.899 dólares MSRP No sé si será como El precio de venta público en España O yo que sé Pero bueno Vamos a empezar por la primera La iré dejando aquí también a la derecha Esta misma imagen Aunque ponga todas Pero bueno Vamos a ir una por una Lo primero que dice Que han diseñado O rediseñado mejor dicho Eh El Ike Kune Power Barbe La válvula de escape O sea Han trabajado en la válvula de escape Pues eso La válvula de escape Que está aquí Aquí dentro Ahí dentro Eh Para limpiarla y tal Hay que sacar el cilindro Eh Pues eso Dicen que han diseñado Y que Mejora la potencia Eh De medio A alto ¿No? O sea que Bueno pues En varias cosas que he estado leyendo Se han ocupado esta gente De ir sacándole medio O bajo Incluso A este moto 125 Ya sabemos que la 125 Pues donde más trabajan Es en alto Por eso es la moto más difícil de llevar La gente dice que no anda y tal Y no Es que las 125 son difíciles de llevar Pues porque se mueren abajo Incluso teniendo válvulas de escape Unas más que otras Y Y ya está Por cierto El que diga que a una 125 se le queda corta Me lo como eh Que tú no te llamas James Stewart o qué Que mira cómo iba el tío con la KX 125 Y a él Él quizá podría decir que se le quedaba corta Pero tú me parece que no Y yo en absoluto Esta moto puede Puede conmigo Y no soy capaz ni de Ni de controlarla una vuelta Total Que han trabajado ahí en la válvula de escape La válvula de escape XC Para incrementar la usabilidad Sobre los previos modelos Total Para eso Para trabajar En los medios Y en los altos Con la válvula de escape La verdad que esta moto Para mí es un pepino Y con el escape Y tal que se nota Con respecto al del serie Pues bueno Luego lo veremos también Del escape Y sobre todo el silencioso Lo segundo Vuelvo a dejar aquí la imagen Nivo High Precision Itachi Astemo Keihin O sea Que han cambiado El Mikuni Este que ve aquí Mikuni De 38 milímetros El Mikuni Pues también han puesto Un 38 milímetros Kein Han cambiado de marca totalmente Kein siempre lo han montado A las 2 y medio Y las 125 siempre han montado Mikuni Bueno Pues pone que tiene ahí Un sensor de posición Del acelerador Un mapa 3D Control ECDI No sé qué A mí todo esto me suena A futurista Yo Perdonarme algunos Pero para mí La moto de campo es Acelerador rápido Con un cable Carburador Arranque a patada Botón de pare Y para de contar Una moto de estas De motocross Para mí no tiene que tener Más cosas Dos tiempos Olvídate de la De los relajes de válvula Olvídate de De la culata Esa de historia De cuatro tiempos Nada Total Que han metido Un carburador Más complejo Que el Mikuni Ese que estáis viendo ahí Para los que os dedicáis A la competición Pues os viene de puta madre Pues porque quizás Pues podéis programar aquí Con el ordenador En la centralita Yo qué sé Estoy hablando No sé Sin tener mucha idea Pero para los que Dedicáis a la competición Pues obviamente Os viene mejor Pero para mí Que soy un usuario Que coge la moto Digo a breva Y ya está Pues el Mikuni Que es súper simple Y ya digo yo Que en esta moto El Mikuni va de puta madre No conozco Por las KTM Esas que tenían Un Mikuni Y todo el mundo Montaba un Key No sé por qué Realmente Tampoco me interesa Pero bueno El Mikuni de serie De la IZ 125 Hasta el año pasado Pues va de puta madre El TMX Este 38mm La tercera La tercera El tercer punto Parece New Inter Stray Inter Que han trabajado también En la caja de láminas Quizás hayan puesto alguna Pues tipo La V4C Esta Yo llevo la caja de serie Llevo unas láminas de carbono Sí que Las láminas Que llevo Son más finitas Porque las medí con calibre Expresamente Las que monté Con respecto a las de serie ¿Eso qué significa Que sean más finitas? Pues nada Realmente son micras Pero bueno Tampoco es que sea muy ancha Una lámina de serie Pero eso se nota Bueno aquí dice Sobre la La caja de láminas nuevas Que han montado Que está rediseñada Para mejorar La potencia Alta vuelta Y en el toque de gas Tron S Total En el toque de gas Y en alta vuelta Se supone Que han mejorado La caja de lámina Y por qué decía Antes lo de Lo de las láminas Más finitas Bueno si habéis Si habéis vivido La época O vivís la época De las preparaciones De ciclomotores Con los 70 Con los rotores Etcétera Con carburadores De 28 milímetros Pues también se trabaja En la caja de lámina Y bueno pues yo me acuerdo Te estoy hablando De hace 15 años Preparando a Zip Que vendían El juego de láminas De Polini De 0,30 Y de 0,35 Siempre que decía La de 0,30 Es mejor en baja Y la respuesta De gas Y la de 0,35 Pues decían Que era mejor en alta Así que bueno Pues básicamente Parecido En lo que ha hecho Esta gente Aún así yo digo Que con las láminas Que llevo Un poquito más finitas Bueno pues el toque de gas Al final también También se nota Bueno ahora vamos Al 4 Que tiene relación Con el escape Como he dicho antes O mejor dicho Con el silencioso Me parece que está claro La imagen que estoy dejando aquí New Shorter Lighter Lighter Muffler Perdonad mi English El 4 es Esto que estáis viendo aquí El silencioso Han puesto un silencioso Más corto Lo que Este es un Procircuit Que ya es bastante corto De por sí De hecho más corto Pues poquito hay FMF Creo que tiene uno Incluso que un poquito más corto El original de hecho Va incluso Anclado aquí Al subchasis Y también Aquí arriba Va anclado ahí arriba Aquí como es tan corto Pues solamente ya un anclaje ¿No? El HGS que llevaba antes También tenía solamente un anclaje Bueno pues han puesto Un silencioso más corto Esto obviamente Es para mejorar la respuesta En medio Y en alto No sé si realmente Tendrían que haber dejado El silencioso largo Que traía la moto Originalmente Para mejorar la respuesta En bajo Ya que están trabajando Ya que están trabajando Los medios y los altos Con la válvula de escape Y con la caja de lámina Pues no sé si Para alguien de serie Tendría que haber dejado El silencioso más largo Que tenía la moto antes ¿No? Para aquí Ganar alto Pero aquí ganar bajo Con el silencioso más largo Un silencioso más largo Siempre trabaja mejor La moto desde abajo Por eso los silenciosos De enduro La moto de enduro Llega a los silenciosos largos Por eso las 500 Bueno, las 500 Por el motosker también Llegan silenciosos Que llegaban por aquí atrás ¿No? Que además estaba muy guapo A mí me gustaban mucho Las CR500 Con los silenciosos Eso por aquí ¿No? Pero bueno Eso Que han puesto un silencioso Un poquito más corto Que el que tenían antes Bueno, vamos con el 5 Aquí os dejo también la imagen High performance Brake Setup Fetun Morrigi Front Caliper O sea La puesta a punto De 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 la pinza Delantera A ver que se ponga esto bien Los pistones La han hecho más grande Y han rediseñado El El freno de disco El freno de disco Y luego te pone aquí Una coletilla Para adornarlo Ya sabemos que a las marcas Les gusta mucho adornarlo Pone Para Para incrementar El contacto de frenado Con respecto a las versiones anteriores Que pesa menos Que no sé qué Que tal Hablaremos sobre más cosas Que han sacado Que pesan menos Ya ves tú Lo que pesa una moto de esta Eso Que han puesto una pinza nueva Un disco nuevo Y bueno Pues las pastillas Imagino que también pondrá algo aquí Para no sé qué Total Esto que ahora pesa menos Que es más grande Y que se supone que frena mejor El 6 Esto lo voy haciendo Improvisando Vaya Que no está Esto preparado Y nada El 6 Mira por aquí a la sombra Ahí estáis viendo Improvis Improvis Es mejorar La ergonomía del piloto ¿No? Con un estrecho Un tanque más estrecho Narro Me pierdo Un asiento más plano Y unos radiadores más finos Que mejora El 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 flujo de aire Total Que el El asiento Es más bajo El asiento Es más estrecho El asiento No perdón Joder me lío Que por eso te estoy diciendo Que estoy improvisado Que el tanque es más bajo O más estrecho Que el asiento Llega hasta adelante Es verdad que si ves la moto estéticamente La 2022 Pues es así El asiento ya un poquito más adelante No tiene esta altura Que tiene aquí Está 2005 Bueno Y sucesiva Y bueno Pues eso Los radiadores también Parece que lo han Lo han Cambiado de posición Para que nos aclaremos Todos con esto El tanque Más estrecho Narrow Tank Flutter Seed O sea El asiento es más plano Se ve estéticamente la moto Me pierdo aquí Slim Slim Raditor Total El radiador Son más estrechos O más finos Lo que yo la verdad Eso no sé si es para bien o para mal Y luego pues esto en general Dice que mejora Tal Y la posición del piloto Tú te lo crees Yo la verdad Como no he conducido la 2022 Pues Y tampoco Que me urja Porque me voy a quedar con esta Pues eso es lo que Eso es lo que dicen ellos Luego pues la horquilla Esta horquilla 2005 No es la SSS La SSS la empezaron a montar En el 2006 2007 Ya dije que Esto tiene anodizado Otro color Aquí también esto está anodizado Otro color El muelle de titanio Y algunas cositas más Pero esta 2005 También va muy bien A mí al menos me va bien Así que bueno Pues dice que ha mejorado La La horquilla Que la full Y ajustable Callaba Aquí te metes una serie De adjetivos y tal Que para que das muy bien Pero realmente Lo que te están diciendo Es que han mejorado La horquilla Que ya de por si era buena Yo creo que Yamaha Es la moto que de serie Mejores suspensiones traen Estas Callaba Eso dice Para mejorar El performance Y el confort Una válvula A media velocidad Total eso Que han mejorado La horquilla O eso dicen O el punto 8 Relacional con la suspensión No es la horquilla Es el amortiguador No voy a poner por allí Que hace sol El 8 Que han mejorado también O han revisado Completamente El amortiguador Porque también es Callaba Igual que este Pero claro Bastante más evolucionado Tampoco me va mal con este Si os soy sincero A mí A mí Yo es que tampoco Soy muy quisquilloso Hay gente que compra una moto Y sin probarla Ya está preparando Suspensiones Que si no sé qué Que si no sé cuánto Yo soy más de rodar 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 Me voy haciendo la moto Y ya luego Pues voy variando cosas Y de verdad Hay que cambiarlas Así que eso Que han mejorado O revisado O rediseñado Lo que sea El amortiguador trasero Hay muchas cosas Que hay que ser muy pro Realmente Para darse cuenta Cuando tú estás encima De la moto Pero bueno La gente hoy en día Pues muy quisquillosa Y muy tiquismiqui parece Si estas cosas No la dicen En los 90 Que dentro de 30 años La gente va a estar así Se hincharía de reír Los pilotos De aquella época Pero bueno El tiempo evoluciona Y es lo que hay Luego pues el punto 9 Habla del bastidor Del chasis Parece también Que han hecho algo Race Pro Highlight de fuera No sé Yo la verdad Que como he visto Las fotos de la moto Yo diría que el chasis Es el mismo No sé No sé si sí o si no También estéticamente El bloque motor Parece el mismo Tampoco estoy seguro Pero bueno Aquí dicen algo del chasis Así que bueno Pues han tocado Han tocado el chasis No sé Pero este chasis de aluminio Va muy 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 bien Os lo digo Si no lo habéis probado Aunque también he probado yo Una IZ del 2004 Que lleva chasis de De cromoli O de hierro Dicen Pero de cromoli Con su chasis de aluminio Y también esa moto Va muy bien Una IZ De hecho en Estados Unidos Ya hago aquí un break En Estados Unidos Se hacen muchas preparaciones Con una IZ de 2004 Incluso 2003 o 2002 Que prácticamente es la misma Con chasis de cromoli Su chasis de aluminio Y se hacen preparaciones Con esas motos Montándole las calladas Esta no Las calladas SSS Y bueno Pues llantas Excel Y la historia Esas motos con chasis De cromoli Van muy bien también De hecho Hay gente que dice Que incluso mejor Que las de chasis de aluminio Luego relacionado con el chasis Dice algo Que yo la verdad No lo entiendo Lo que dice Pero no sé exactamente El qué Dice que Removerle aluminio Real subframe O sea El subchasis Dicen que se puede desmontar O sea Igual que este Y luego que está construida Que está construida Una sección De tubos cuadrados Igual que este Para reducir el peso Pero no lo entiendo Dicen que el chasis Se puede desmontar Y que es de aluminio En sección de tubos cuadrados Pues igual que este Lo que se habrán hecho Es rediseñarlo Porque con la nueva estética Pues obviamente Esta caja del filtro Ya no encaja De hecho Después de esta estética Que estáis viendo aquí Sacaron otra estética Que el portanúmero Es un poquito más así Que también sería Un subchasis distinto Imagino La caja del filtro seguro Y bueno Pues eso seguramente Han tenido que rediseñar El subchasis Para la nueva estética Para toda la parte trasera Nueva Esto me hace gracia Que hay gente que pasa Y se queda mirando la moto Y yo creo que como la ven Sin luces ni matrícula Tanto obviamente Por adelante Como por atrás Me miran como raro Como a lo mejor Pensaran que he robado O que le he desmontado cosas Pero me ha pasado ya Con esa que va por ahí Con un Audi A3 Igual que el mío Y con alguno más que ha pasado Se quedan mirando la moto Y como que se quedan extrañados Que no tienen luces ni matrícula En fin La sociedad que vivimos Bueno Antes hemos hablado Del punto 10 Que era el subchasis Y ahora dicen El 11 Lightweight O sea que es más Más ligero Han mejorado el chasis No sé qué otra vez Para tener más control Y Less rider fatigue O sea Que el piloto se fatigue menos ¿No? O se canse menos Lo que sea Habla también del chasis Antes también ha hablado Un punto del chasis Creo Pero bueno Vuelvo a hablar del chasis O sea que El chasis se supone Que han tocado algo En esta 125 El punto 12 Han revisado La caja de cambios De 6 marchas Esta lleva 6 marchas Hay otras versiones Más antiguas Más antiguas que esta Del 2005 Que llevan 5 marchas Si mal no recuerdo Dice que ahora Dice que ahora Es de relación Más cerrada Y que bueno Pues que tienen Los dientes No sé qué Que han optimizado Los dientes Y lo que es El ratio de El ratio de la caja ¿No? Estarán más cerradas Y bueno pues Estos adjetivos Que le encanta decir A esta gente Maximum performance Claro Que te da el máximo Performance Como está diciendo ellos ¿No? Que han rediseñado La caja de cambios Esta caja de cambios De esta moto mía Con la transmisión Que yo llevo Que es un 13 13 de piñón 13 de piñón Y 50 de plato Corona Va muy bien Hay que trabajar Las marchas Pero bueno Va muy bien ¿No? Pero bueno Esta gente dice Que han trabajado Las 6 velocidades De la moto Que ahora son más cerradas Que están mejor escalonadas Tal ¿No? Por eso digo que hay que ser Muy pro para darse cuenta De estas cosas Pero bueno Hoy somos muy tiquismiquis Todos Bueno yo no A mí Bueno Eso Que han revisado La caja de cambios Otro igual Este con un Mercedes De esos que lleva Motor Renault Coño Que esta moto de motocross Que no tiene luces Ni matrículas Y además no está Circulando ni rodando Ya está El 13 Decía que han bajado Decía antes Que han bajado peso De algunas cosas El plato Ahí estáis viendo A ver si se endereza esto El 13 New Lightweight Rare Sprocket O sea De sí Que han rediseñado El plato Para que pese menos Bueno Este creo que No sé si pone aquí Aquí pone un K No sé si será Que este plato Pese a un kilo No estoy seguro Pero bueno Que han rediseñado El plato también Relacionado con el Con el plato Pues está el punto 14 New Lightweight Chain O sea Que han rediseñado Perdón Rare diseñado No Que han puesto una cadena Que también pesa menos Así que ya está Yo llevo esta D&D El paso es 520 Y bueno Pues ya que estoy hablando aquí De la cadena Y tengo esto Pues lo veis Por cierto Tanto el piñón Son como el plato Que yo llevo De esta marca Sunstar Y la cadena Deide Y veis ahí El eslabón de cierre Con el clip Hacia atrás Siempre esta parte El clip tiene que ir hacia atrás Es un trialero Con una moto eléctrica ¿Escucháis? Bueno Escucháis entre comillas No se escucha Pero no más Con el calor que hace Meterte ahora en el campo Tela Bueno El punto 15 Dice que los radiadores Ahora tienen más capacidad High capacity Y bueno Luego hice una serie de cosas Feature 10 road cores No se que Total Que eso no es exactamente Lo que es Pero me gusta O me hace gracia Las dos últimas cosas Que maximiza El enfriamiento Maximum cooling Y lo último Agressive lux O sea que los radiadores Ahora parecen más agresivos Yo la verdad Eso no entiendo Que 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 apariencia de agresividad Da un radiador Pero bueno Ahora la 2022 Parece que son más agresivos No se exactamente A que se refiere Por cierto Relacionados con el radiador Voy a comentar dos cosas Originalmente Esta carcasa Viene por aquí Lo veis que tengo yo aquí Con cúter ¿Por qué? Pues porque con la carcasa original Cuando tú metías la mano Para comprobar El 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 refrigerante Pues realmente no podía meter bien la mano Así que le comía aquí un poquito Con un cúter Y fijaos que sencillo es Eso es lo primero Y luego lo segundo Esta moto no tiene No tiene sensor de temperatura Y no puede saber a qué temperaturas va realmente Pero bueno Yo le hice estos agujeros que van aquí Por este lado también Si estoy grabando Y Y bueno Pues la verdad No sé si se nota o no Pero no tiene ningún problema Ha rodado con ella en verano Incluso he hecho carrera y todo Y no tiene ningún problema Yo pienso que la moto así Refrigera más Hice esta misma prueba En una moto Que sí tenía Ascenso de temperatura Y se notaba que la moto Lía más fresca Pues las bombillitas que tenía Se notaba que la moto Lía más fresca Con estos agujeritos De hecho las motos de competición Scooter y tal Llevan agujeritos En los carenados Así que Eso Lo hice en esta moto Final de 2012 Entonces lleváis montado eso Y bien La verdad que Esas dos cositas Que tengo hechos También el tapón Veis que es de 1.1 Hay gente que pone uno De 1.8 Para la presión Y tal Pero bueno Yo eso he dejado el de serie Bueno volvemos al lío este De esta El 16 Bueno ya hemos hablado El 15 que es el rededor El 16 Lightweight Aluminio Handlebar Whistup Position O sea Que ahora por lo visto Hay otro manillar Que es también más ligero Siempre hablan de ligereza De ganar abajo En el motor De ganar un poco arriba también Eso es lo que van diciendo Bueno Yo esta moto cuando la compré Traía un rental fatpar Que era bastante alto Traía las tijas de serie De ese modelo Yo le puse estas tijas De IZF 4.5 Del 2011 O 2012 Creo que era Que tienen Las torretas estas Desmontables Entonces bueno Pues monté El 999 Twin Wallet Que es el más bajito Que lleva Que existe de rental Y me gusta El Macrad Y bueno Además Las torretas Yo las llevo giradas 180 grados Por lo que el manillar Si lo vemos así Pues el manillar Queda más pegado hacia mi De serie Las torretas Van giradas a 180 grados El manillar Queda un poquito más adelantado Y bueno Pues me gusta más pegado Hacia mi Y bajito Hay gente que le gusta Los manillar muy alto Otros lleváis las puntas Muy adelantadas Pero bueno Ese es otro tema Eso va en función de cada uno A mi me gusta así Y ya está Total Que el manillar que han montado Dicen que es más ligero Que el que ha llevado Años anteriores El manillar es algo Que se suele cambiar Pero bueno Yo llevo este rental Lo que habla De las dos posiciones De esta pieza No sé si se referirá A que puede llevarlo así O girarlo a 180 grados O que aquí en la tija Lleva dos agujeritos Para la misma pieza Adelantarla O atrasarla No sé si eso se llama Offset O yo que sé Pero bueno Esto se puede girar a 180 Para acercarte el manillar A ti más O menos A mi me gusta más Pegadito a mi Y bajito Lo siguiente tiene relación Con la zona del manillar El del punto 17 Ajustable Cool level No sé qué Word style Que han rediseñado esto Y ahora dicen Que esto para ajustar El cable de embrague Es más pro Habrán puesto uno más Más gordo Lo que sea A mi con este que tiene aquí Me sobra Pero bueno Si lo han puesto más grande Pues cuando tiene los guantes Puesto y tal Pues te ayuda a ajustar Lo que es El cable del embrague Que por cierto Sigue siendo Sigue siendo de cable Yo prefiero un embrague de cable Y en una 125 de esta Hay mucha gente que se queja De que si sigue trayendo Es japonés Que si sigue trayendo Embrague de cable Que si no trae arranque eléctrico Que si no trae inyección A mi con el embrague por cable Con el carburador este tan simple Y con el arranca patada Me sobra Estamos hablando de una 125 Esto arranca con mirarlo O sea que Eso ¿no? Y con el embrague Que es de mantequilla En esta moto Lo siguiente En la parte 18 Han metido aquí Un adjetivo Que a mi me hace mucha gracia Premium New Premium Graphics O sea que Como han puesto una estética nueva Pues obviamente Han rediseñado Los adhesivos ¿No? Dice que ahora Pues son más Mejoran la durabilidad Y la resistencia A los impactos O a los rayones ¿No? Yo como veis No llevo pegatinas Repito Si nadie me patrocina Pues porque voy a tener Que hacerle publicidad Gratuita a alguien Así que ya está Como han rediseñado La estética Pues han metido Los nuevos adhesivos Nuevos graphics Y los 19 Ya estamos casi al final Bueno los 20 El precio que ya he hablado antes Los 19 Son las cubiertas Los neumáticos Y que sorpresa Porque la IZ Antes de serie Han traído Dunlop Que sorpresa Me he llevado leyendo Esto precisamente Pues que han montado Neumáticos Bridgestone Battlecross X20 O sea que Han montado Estos neumáticos A ver Si veo por aquí La de esta Lo veis X20 F de front Es un neumático Made in Japan Japonés Para una moto Japonesa O sea que la IZ 2022 De serie Trae Este neumático Este neumático Alante Dicen que Que el más blandito No sé si había un X10 No estoy seguro Pero este X20 Por lo visto Va muy bien No así Pues porque Trae X20 Tanto delante Como atrás La 2022 Yo atrás he montado Bridgestone también Medida 190 19 Alante Ya sabemos La medida Siempre Pero Atrás hay gente Que a la 125 Le monta el 110 A mi el 110 No me gusta Me gusta el 100 Finito Pero veis Cuál lo he montado Y atrás El X30 No sé si lo estaréis viendo O no Y pone R de Ria No siempre los Bridgestone Ponen F delante Y R atrás Así que bueno Pues este Este X30 Que también va muy bien Por ser de gente Que lo ha llevado Yo estos neumáticos No los he llevado nunca Seguramente vayan mejor Que los Meceler MC5 Que llevé antes Y que me gustaron Pero como ya no los fabricaban Pues he montado esto ¿No? Adelante un X20 Aquí atrás un X30 El X20 Es más para terreno blando Y el X30 Pues va mejor En terreno medio También blando Incluso Incluso duro Pero bueno Atrás prefiero Este X30 Realmente Yo cuando cambié Los neumáticos A esta moto Hay vídeo sobre ello Pedí la pareja De X30 Pero por lo visto Delantero no había X30 Y el dueño Del taller Que me los pidió Que es amigo mío Pues me trajo Un X20 Dijo que me iba a gustar Pues ya lo probaré Ya comentaré las impresiones Y siempre suelo llevar Entre 0,9 y 1 kilo No llevo Ni más de 1 kilo Ni menos de 0,9 No sé si habré rodo Alguna vez con 0,8 No sé Pero siempre suelo llevar Entre 0,9 y 1 kilo Y bueno pues Lo último ya hemos hablado antes De New 2022 Y Z125 Estaba disponible En los concesionarios En octubre En octubre Perdón De este año 2022 Obviamente El precio de 6.899 MSRP Que repito Quizás sea el precio De venta público En octubre A 7.000 euros No llega No sé cuánto costará En España Seguramente costará Más cara Así que ya está Esas eran las mejoras Que meten En la YZ125 Del 2022 En la 2.5 De 2 tiempos Si yo siempre hablo De 2 tiempos A mí las 4 tiempos Ni en pintura Siempre Siempre prefiero Un 2 tiempos Muy simple Y anda de sobra De sobra Para lo que yo quiero Así que es el precio Que tendrá En Estados Unidos No sabemos No sé realmente Tampoco la voy a comprar Obviamente Pero no sé Qué precio tendrá En España Ni siquiera en Europa ¿Sabéis comprarla? No Sí Preferís comprar una con más años Y la reconstruir La verdad Que la YZ Es una moto Que aunque tenga años Le pasa como a la BMW GS Es una moto Que aunque tenga años Mira el sol Como ya está viniendo por aquí Esta mañana Cuando empecé a grabar Hace un rato Todavía estaba por aquí Fijaos Es una moto Como la GS Aunque tenga años Se cotizan bastante Y la verdad Es que son muy Muy buenas motos Traen muy buenos materiales Que sí Que dicen que las KTM De serie andan más O lo que sea Incluso preparando Las KTM andan más Bueno Pero yo soy más de japonesa Que de austriaca Hay gente que me criticará Por ello y tal Bueno pues tú serás más de KTM Que de ODTM Que de Yamaha Honda, Kawasaki, Suzuki Y por suerte Yamaha Es la única que sigue haciendo Motos de dos tiempos Y a mí la Y725 Que llevo con ella De 2010 Me gusta mucho Así que ya está Me he venido aquí al sol Por cierto Cuando compras la moto nueva Te traerán un triángulo De estos Que se pone aquí Te traerá un pistón Te traerá más cositas Y ya está Aquí mi cuenta de Instagram ArrobaNachoKBS1 Espero que os haya gustado Si pensáis comprar la 2022 Pues comentadme ahí abajo Qué precio tiene en España Imagino que soy en España O Sudamérica O lo que sea Qué precio tiene la 2022 Ya hemos visto Unos 6.700 dólares Estadounidenses Bueno Pues eso Aquí arriba A la derecha Dejaré un vídeo Y abajo a la derecha También el botoncito Para suscribir al canal Si queréis En la descripción Tenéis bastante más enlaces Relacionados con LiveZ De mecánica Compitiendo De entreno De todo Venga Un saludo de Málaga ¡Gracias por ver el video!